Música Para la estratega era fundamental definir en qué campo iba a jugar y también entendía que una estrategia sólo podía ser potente si era relevante para el cliente. Música Pero lo que un estrategista tiene que hacer es establecer una agenda para una empresa y luego construir una organización para llevarla a cabo. Música La innovación no puede ser un departamento. A mí me parece que la innovación es algo mucho más profundo. Es una filosofía empresarial que tiene que permear toda la organización, desde la cabeza hasta las personas más básicas de la organización. Música Las órdenes se cumplen según cómo se emiten, pues también se pueden cumplir según cómo se interpreten. Música Con el cambio tecnológico los negocios cambiaron radicalmente. Estamos trabajando en revisar la estrategia de la compañía y es un trabajo de los próximos meses para mirar ya los siguientes diez años. Música 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 Música